Hola que tal, nosotros somos los amigos del grupo Canota de Erika Contreras Y queremos mandar un saludo super mega especial a toda la bandota de Roger Jester Por supuesto, síganlo en todas sus redes sociales Denle like, vean todos sus videos Y todo lo nuevo que va a presentar Esto es La Frecuencia del Amor Canota de Erika Contreras Roger Jester ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Fueba! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!